Negocia Negocia, niña, negocia Negocia, viejo, negocia No seas así No seas así En vez de tanta pelea Cada uno se ve Que sea todo feliz Y digan chis Llegas y te vas al cuarto Tú nos estás evitando Ven aquí Te descubrí Ven abraza a tu viejito Si no, no te doy permiso Pa' salir Dime que sí, yo sí Tú quieres que yo sea santa Que viva metida en casa sin vivir Pobre de mí No quieres que tenga amigos Ni un arete en el ombligo Pero sí Yo ya crecí Negocia, niña, negocia Negocia, viejo, negocia No seas así No seas así En vez de tanta pelea Cada uno se ve Que sea todo feliz Y digan chis Mis amigos Mis amigos tienen miedo Al verte se vuelven hielo Y no es así Pobre de mí Mi amigo te dijo Hola Tú sacaste una pistola Y se hizo gris El pobre Luis Ese queso va a tu espalda Si los dejo solo Salta sobre ti Yo ya lo vi Yo ya lo vi Recién a los 21 Podrás salir con alguno Eso es así Ya decidí Llego de una fiesta Casi, casi puntual Sales del balcón Te pones a gritar Le dices a mi flaco Que se la rie ya Y luego me reclamas Que sea más cordial Esa guerra ya no puede continuar Todo el día con cara De mujer fatal En el desayuno No se te puede hablar Y les cuelga de historias En el Instagram Instagram son son Negocia, niña, negocia Negocia, viejo, negocia No seas así No seas así En vez de tanta pelea Cada uno se ve Que sea todo feliz Y digan chis Negocia, niña, negocia Negocia, viejo, negocia Negocia, no seas así No seas así En vez de tanta pelea Cada uno se ve Que sea todo feliz Y digan chis Ey, vueltita, vueltita, vueltita Ya vueltita, vueltita Ahí está palpita ¿Se acabó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!